Victoria, ¿ya hiciste la tarea? Hola, mami. Es que estoy jugando, mami. No, 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 juegas después. Ahora mismo va, si haces la tarea y luego te pones a jugar. Y es que aparte no lo entiendo. Bueno, a ver. Ricky, ven a ayudar a tu hermana a hacer la tarea. Ya voy. A ver, Victoria, ¿cuánto es 2 más 2? ¿2 más 2 en serio? Pues obviamente es 4. Ya sé lo que voy a hacer. 5. ¿Cómo 5, Victoria? Obviamente es 4. Bueno, a ver. ¿Cuánto es 5 más 5? 5 más 5, pues... No le digas, mensa. Si no, no va a funcionar. Dice un número así grande, muy grande. A ver. Es 33. Victoria, 5 más 5 es 10. ¿Cómo 33? Bueno, ¿sabes qué? Mejor hago la tarea yo. Porque si no, nos vamos a tardar un montón. Nada más no le digas a mamá. Bueno, pues si eso es lo que tú quieres, está bien. Ahora sí a jugar. ¡Hola, Ricky! ¿Adivina quién tiene 12 millones? Ya sé, Vic. Justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado. No manches. Ay, ya, Ricardo. Ni que fuera para tanto. ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí dos mangos. ¿O a poco sí están bonitas? No, Victoria. No me refiero a 12 millones de semillas. Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok. No me digas eso, Ricardo. Sí, ya somos 12 millones de vikingos. No, no te creas, Ricardo. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No, no sé. No, Victoria, por favor. Estas son... No, no, no. El oficero que te hace viajar al futuro. No, 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 no. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, no. Disculpa, Victoria del futuro, por traerte a escuchar esto. Hoy por ser... ...los de semillones... ...te las canta cosas a ti. Vic, necesito un favor. Primero que nada, oda. Buenas tardes. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a averiguar si Ana de verdad me quiere. Ricardo, ¿cómo pretendes que yo sea...? ¡Una revelación! Ya sé cómo lo haremos, pero te va a costar muy caro. ¿Cuánto quieres? Es mucho, pero si te interesa a Ana, lo pagarás. Quiero 20 chocolates. ¡Hecho! Pasen, pasen. Bienvenidos todos al funeral de Ricky. Él era un joven muy especial. Deja de exagerar. Todavía no viene. No, lo siento. ¡Ahí viene! Ricardo, no. Yo te amaba. ¿En verdad? ¡Te dije, Ricardo! ¿Qué... ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Ah, nada más de caldo. Creo que nos pasamos. Mejor voltea a ver la luz. Hola, Victoria. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, tupea cara. ¡Ay, bueno! ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica. Ah, sí. La Susana a distancia. Sí, esa, Susana. Y pues, no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo. ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues eres su hermana. Quería que me ayudaras. ¿Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura como tú que engañó a mi hermano? Pues porque te pensaba dar dinero a cambio del favor. No voy a traicionar a mi hermano. ¿Cuánto? Esto. No creo que haya una cantidad que me haga... ¡Ay, Dios santo! ¡Es muchísimo dinero! Entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Continuará. ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no. No es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos nada más. Si me dieras un beso sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrobo. Es que es la verdad. Si me besaras sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guácala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no huyas de los problemas. No, no sentí nada. ¡Gánate, Victoria! Dicando, te sacaron las muelas del juicio y pareces un hámster. Vi, ¿qué le andas diciendo a tu hermano? Es que le sacaron las muelas del juicio y parece que tiene pompis en la cara. ¿Que le diga algo? Sí, 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 parece Kiko del Chavo del Ocho. Sí, amigo, la neta te ves bien ridículo. ¿Tú quién te crees para criticar a mi hermano con esa cara? Ah, pues pensé que estábamos. ¿Pensando? Pensando que si mi cerebro tienes. Sí, Jaime, ya cállate. Y sí, mami, pues. ¿Y estos cargos a mi tarjeta? ¿Alguien está usando mi tarjeta? ¿Compró un PlayStation y ropa nueva? Me robaron mi tarjeta, mami. ¡Dicardo! Hija, no hagas acusaciones así, ¿eh? ¿Cómo sabes que fue a tu hermano? Ay, mamá, por favor, todos sabemos que el último PlayStation de Ricardo lo rompí yo. Y ropa nueva siempre trae puesta la misma ya de ahora. Hasta me da gusto que la haya usado para eso. No, pero hasta que no estés segura no puedes andar acusando a tu hermano. Ya llegué. Ricardo, ¿de dónde sacaste esa playera que traes nueva? ¿Y con qué compraste ese PlayStation que traes en la mano? Pues, con mi dinero. Claro que no. Aquí en mi teléfono dice que usaste mi tarjeta para comprarte esas cosas. A ver. Victoria, esta es mi tarjeta. A ver. Ah, sí. ¿Quién sabe por qué está anclada mi teléfono? Me has estado agarrando dinero, ¿verdad? Ay, ¿cómo que...? Victoria, ven. Te tengo un trato, mija. Cuando la frase empieza así, me gusta. ¿Qué quieres? Voy a poner un negocio y quiero que entres conmigo. ¿Y qué se supone que gano yo? Pues nos vamos 50 y 50. 80, 20. 60, 40. 70, 30. 65. 70, 30 o me pierdes. Mi nieta. 70, 30 será. ¿De qué es el negocio? Me gusta que sin ni siquiera saber de qué es, le entras. Es dinero. Tenemos que buscar una persona a la cual pagarle poco y que nos haga todo el trabajo. Que esté medio mensa. Tengo la persona perfecta. No creo que haya nadie que acepte. ¡Dicado! Oh, no creo que sea tan fácil. ¿Qué pasó, Vic? Te pago 100 pesos porque estés todo el día en un lugar vendiendo cosas mías y de vida. ¿100 pesos? Ay, creo que no funcionó. Se te hace... ¡No manches, sí! Gracias, Vic. ¿Eh? Te dije. Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? ¡Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. Pues, ¿qué crees que ya no hay ningún acuerdo? Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana. ¿Quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija. ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío. Es Alcarnos Ricardo, sí es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana. Pues mira, por mí no habría ningún problema. El problema es que Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Ay, tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria. No es una mala niña. Solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la da así ya? Pues no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres. Ah, está bueno. Pues, Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. ¿Sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te pierdas. Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues, ¿sabes qué? Ya voy. Que al final se iba a ir. Ah, bueno. Entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿Le pegaste a mi hija, Victoria? No, se cayó. Ah, bueno, ya voy. Pero sí le pegaste. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero. Si no, no hubiera vendido a comprar. Ven. Toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mi hija, nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mi hija. Te lo prometo. Ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. Te veo mañana a la misma hora. Y por supuesto que sí, ¿vita? Ay, por Dios, cálmate, mi hija. Hola, vikingos. El día de hoy es mi tercer día con la parálisis facial. Aún no cierro bien mi ojo y mi boquita se va a chueca. Así que hoy les voy a dar algunos tips por si alguno de ustedes está pasando por algo similar para mejorar la situación. Si tú estás embarazada y estás pasando por esto o no, te voy a dar algunas recomendaciones. Yo ya tuve una parálisis a los 15 años, entonces ya tengo práctica. Lo primero que te voy a recomendar es inflar globos 10 veces en la mañana y en la noche. Dos, masticar del lado de la parálisis, ya sea el derecho o el izquierdo. Tres, es comerte un chicle al día. Igual del lado izquierdo o derecho, dependiendo de dónde sea tu parálisis. Cuatro, beber con popotes y hacer ejercicios con popotes es importante. Y el más importante es hacer mucha mímica. Las vocales con la boca muy abierta y mucha, mucha mímica. Yo en lo personal uso estas inyecciones, se llama vedoyecta. Uso una al día por recomendación de mi fisioterapeuta. Si tú lo quieres hacer, te recomiendo que le preguntes. Duele un poquito, bueno, duele bastante la verdad. Pero nada, te recomiendo que primero le preguntes a tu fisioterapeuta. Y por último, quiero que me acompañen para que vean cómo es mi sesión de hoy. Este es mi outfit, muy ligerito, unos tenis, un pantalón. Me llevo una chamarrita por si hace frío y nada, eso es todo. Vámonos. Por último, olvidé comentarles también para cuando no te cierra bien el ojito. Puedes usar lágrimas artificiales. Yo uso una cada dos horas más o menos. Y sirve mucho y así no lo traes reseco. Aquí ya estaba llegando al consultorio de mi doctor. Vengo con mi acompañante, como siempre. Este lugar la verdad me gusta mucho, es muy profesional. Mi primera parálisis me la trataron súper rápido y súper eficientes. Y ahora también me están ayudando con esta. Entonces se los recomiendo mucho. Ellos se encuentran en Arquitectos 800, esquina Retorno 8, en la colonia magisterial de Jalapa, Veracruz. Muchas personas deciden hacer su tratamiento por su propia cuenta. Y está bien, lo puedes hacer sin problema. Pero para mí es muy importante la ayuda de un fisioterapeuta porque ayuda a que tu proceso de recuperación sea más fácil, más rápido y mucho mejor. Aunque también debes hacer tú tus ejercicios diarios en tu casa. Por último, terminamos la consulta, vikingos. Así queda mi carita después de bajarse el enrojecimiento. Y listo, ya llegamos a casita. Nos fue súper, súper bien. Mi última recomendación es que recuerdes que esto es un proceso que tomas tu tiempo, que tengas paciencia y nada, te mando mucho amor. Te amo, un besote, adiós. Estoy malita. Oye Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Hijo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir a comprar el árbol de Navidad? Sí, ma, yo lo compro. Muchas gracias, mi amor, es que estoy muy ocupada. Sí, no te preocupes. Oda, Dicky. ¿Qué haces? Bueno, ahora tengo un montón de cosas que hacer. Y para colmo, mi mamá me agregó ir a comprar un árbol. Ah, yo estoy libre. Por tres chocolates te ayudo. ¿En serio? Bueno, ten el dinero, Vic. Compra un árbol y luces. Un árbol y luz. Perfecto. Gracias, eres la mejor. Tres horas después. Oda, mami, ya llegué. Hola, hija. Me dijo tu hermano que ibas a comprar el árbol. ¿Lo hiciste? Aquí está, un árbol. No, Victoria, tenías que comprar un árbol navideño. Yo lo veo bastante navideño. ¡De los grandes! ¿Al menos compraste las luces? Sí, mira. Ay, Dios mío. No manches, nunca estaba horrible, te lo juro. Disculpa. ¿Sí? ¿Tú no eres cubana? Entonces, ¿por qué hablas como mexicana si eres cubana? Ah, lo que pasa es que como vivo aquí hace tantos años y convivo con puro mexicano desde los 13 años, pues lo perdí hace tiempo. Y, bueno, a veces se me sale, ¿eh? Cuando me enojo o cuando convivo con cubanos igual y sí se me sale el acento, pero tiene ya años que lo perdí. Pues a mí se me hace que lo estás fingiendo, porque a nadie se le pega un acento así como así. No, imagínate, imagínate tanto todo el día, todos los días, a toda hora, fingir el acento, pues sí, da flojera, ¿no? ¿No crees? Pues no, no creo. La gente es falsa, así es. Mira, so come pinga, hazte para allá, porque te voy a dar una galleta que vas a aprender a hablar cubano tú. ¡Hazé, reño! ¿Por qué te digo que lees con esta gente tan come mierda? ¡José! ¡Ay! Así. No, usted no es pinga. Me faltó apretar el botón. Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Te causa mucho ganar, me tardé mucho riéndome. ¡Sí, te da luz, monstruo! 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 ¿Qué va a decir? ¿Qué dije? Ni yo entendí que dije Seguramente, sobre todo con esa capacidad mental que tienes Ya la regué Ya la regué Hola mami ¿Puedo ir al parque? Hija, ahorita no te puedo llevar y sola no vas a ir Oh vale, voy a preguntarle a Ricky Hola, ¿me llevas al parque? No Victoria, ahora no Mami, dices Ricardo que él no va a hacer lo que tú digas Y que no me va a llevar a ningún lado porque tú no mandas ¿Cómo? Ricardo, ven acá Vas y llevas a tu hermana al parque ahora mismo Pero, pero nada, vas Y yo sí soy la que manda Órale, se van Adiós mami Es bien mala contigo, sí Que se pasa, ¿verdad? Qué mala Hola Vic, oye Me encontré esta lámpara Imagínate que la frota y salga un genio Sí Ricardo, seguro flotas eso y sale un genio O vienen ángeles del cielo y te abrazan Y te cumplen tus deseos por ser un niño estúpido Tómate la cosa mejor, Ricardo Yo no sé qué trae Ha estado peor que nunca hoy De malas, de malas Pero, ¿por qué está tan enojada? Pues no sé Victoria, ven ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Cálmate Ya dinos, ¿por qué estás tan de malas? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué tengo? Adivina qué día es hoy Es mi cumpleaños Y ninguno de ustedes se acordó Ah, sí Pero hoy es 31 de julio Y si no mal recuerdo Yo te parí el 15 de noviembre Hoy no es tu cumpleaños, Vic Entonces, ¿por qué en mi calendario Estaría anotado el 31 de julio Con un corazón? Pues no sé, Victoria ¿Tú qué anotaste? 31 de julio ¡Máximo! Hola Vic ¿Por qué no contestas? Ya va a salir el avión De seguro ya te subiste Ah, ya voy Hola, tiemata Veo que vienen solas ¿Todavía no encuentra un marido tu mamá? Mi mami no necesita un marido Estamos bien así Las mujeres estamos hechas Para servir al hombre Es un honor que tu madre No quiere tener Mi mami dice que tú piensas así Porque estás en una cuarentena No Porque eres una cuarentona Vic, vamos a comer algo Uy, ¿por qué me vio así? Adiós, tiemata No alcanzó a comer tacos Ma, ¿qué tienes? Nada, hijo Bueno, te voy a decir Pero no le digas a nadie, ¿ok? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tengo una cita ahora en un rato Y me quiero arreglar Pero no sé qué hacer Ah, ¿sabó una cita? ¿Y no me dijo? ¿Cómo crees, hijo? No, en serio, ma Yo hice maquillar He acompañado a Ana un montón de veces A sus clases y ya aprendí ¿En serio? Ay, no creo En serio, ma Déjame probártelo Bueno Ok, un poquito aquí Listo, ma Ya quedaste Ay, hijo, la verdad Valoro mucho tu esfuerzo Pero no sé qué Ay, ¿Ricardo? Sí, ya sé Te dije que te iba a gustar Por favor, no le digas a Victoria, ma No, no, hijo ¿Cómo crees? No le voy a decir Sí, es que luego Si no me dices ¿Se te gira la torta o qué? ¿Se te gira la torta o qué? Hola, vikingos ¿Cómo están? Ayer, Lady Se sintió un poquito mal Por eso tuvo que terminar su en vivo Me contó que sentía que su boquita se le iba a chueca y todo Hoy se ha sentido un poco mal también Y bueno, pues vine a comprarle algunas cositas aquí al súper para hacerla sentir mejor Acompáñenme Bueno, ya no les conté Pero Lady Se hoy amaneció con parálisis facial Esto quiere decir que su boquita se le va a chueca cuando habla O un ojito no le cierra bien Entonces Ando un poquito aguitada Quise venir al súper para comprarle cositas para animarla y ver su reacción Vamos a ver qué le escogemos Estos de aquí le gustan mucho Estos de acá también Miren, también agarré estos Y estas donitas que estaban en la entrada Que no les había enseñado Miren, también encontré esto El otro día que venimos a comprar unas cositas para que desayunara Pues me dijo que lo quería Y pues se lo voy a llevar a ver cómo reacciona Ya que llevo todo Oigan, de paso vine y le compré unas florecitas Ojalá le gusten No abras los ojos, amor Ahí, espérame tantito ¿Ya? Ya Es que no lo puedo envolver Está muy bonita La voy a poner Ah, te la he Y a ver Un unboxing No, no, no es que es amor Qué padre Vamos a abrirlo ahorita Vamos a abrirlo ahorita Si le gustó todo Misión cumplida Gracias por acompañarme Hiciste un vlog Casi no pude reaccionar Vikingos Porque pues Pero me encantó Te amo Estás hermosa Bueno, Vikingos Lo que más le gustó fue la Barbie Ahí la está abriendo Espero les haya gustado Yo es la primera vez que hago esto Soy nuevo Y pues Síganme para más contenido Te imaginas que pudiéramos hacer eso que hace el pelón de Anke en la vida real Pues yo la otra vez saqué fuego de mis manos No te creo Igual no tienes la fuerza necesaria ¿Me estás retando? Pues no estoy sola La nación del agua me respalda No podrás conmigo ¿Eso es todo? Estén sequiatos Basta Yo soy Victoria Ang Y voy a terminar con esto Y bueno ¿Ya vamos a ver Avatar en Netflix? ¿O me van a hacer enojar de nuevo? Oigan Ya sé cómo se va a llamar mi bebé ¿En serio, ma? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar? Oigan, ¿qué creen? Llegamos a los 16 millones de vikingos aquí en TikTok No manches, Vita ¿En serio? Ahorita celebramos Ahorita celebramos Pero espera Primero deja que nos diga cómo se va a llamar ¿Se va a llamar? ¿16 millones? No, eso tenemos que celebrar Nos vamos a celebrar A tirarnos de una paracaída A irnos a un río A ahogar a alguien Algo ¡Victoria! Ahora hacemos lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras Pero primero déjame escuchar cómo se va a llamar A ver, ma Su nombre es Estas son las mañanitas Que contó el rey David Hoy por ser Tus 16 millones Te las cantamos a ti Despierta, vikingo, despierta Mira aquella ma Más fuerte, ma, que no te oigo Ya los pajarillos cantan La luna y yo se metió Cállate, Victoria Me tienes harto Ya estamos hartos de escuchar las mañanitas Entiéndelo No cantas bien Tienes la voz de una foca Yo lo único que quiero saber Es cómo se va a llamar nuestra hermana Y ni siquiera eso me deja saber Déjame escuchar Ma ¿Ma? Ya se fue No aguanto los gritos de la Victoria ¿Es en serio? Anímate, Ricky Ya somos 16 millones Los 16 millones También querían saber Cómo se va a llamar Ese merehilda No Te inventes nombres Para quedar bien ¿Patraca? Mamá, por favor Llama a un médico ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Se me torció el tobillo Me duele mucho Apúrate Ya voy, espérame, espérame Oada, ¿qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Me torcí el pie jugando Me duele mucho A ver, déjame verlo Sí, pero ten cuidado No lo vayas Se quitó el dolor, Vic ¿Cómo sabes hacer eso? Las cosas que uno aprende en la guerra ¿En la guerra? ¿Fuiste a la guerra? Solo tienes 7 años Todo lo que tuve que hacer Ay, increíble Qué buenos tiempos No manches, Vic Estás loca Ay, no me lo tuerzas No me lo tuerzas Si me vuelves a decir Loca te lo quiebro otra vez Pa' loca tu abuela Sí estoy, la verdad Ya, perdón Aunque me sigue doliendo un poco A ver, pásame ese lápiz Ten ¿Para qué quieres un lápiz? Lo haré cuchilla Pa' abrir a ver qué tienes No, no, no Ya no me duele Estoy totalmente bien Gracias, Vic Por tu maldito amor ¿Eso es vino? Solo la botella Adentro tiene jugo de uvas ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día No puedo decirte Es el fin de una era Ay, no ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor ¿Qué? Lo sé Es lo peor que me ha pasado en la vida Bueno Una vez yo me enfermé Súper grave Y casi que Esto es lo peor que me ha pasado en la vida A ver Espera aquí ¿Para qué, Ricardo? Si nada puede reparar este dolor Dame Te las voy a arreglar Me va a tomar un tiempo Pero van a quedar bien ¿Para eso me dijiste que esperaba? Sabía que algún día esto iba a pasar Así que te había comprado unas de repuesto ¡Gicado! Están muy bonitas Gracias Sí, bueno Por eso están los hermanos Para apoyarse Y ayudar a resolver los problemas del otro ¿Deberías hacerlo tú también? Sí No, eso no va a pasar Bueno, al menos lo intenté Pero gracias Te debo una De hecho me debes varias Pero Te debo una Sí, ok ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Ok, Vita Yo te explico Es que Victoria y yo cambiamos de cuerpo Y ella se puso este labial para molestarme Y ahora mismo cambiamos de cuerpo otra vez ¿Verdad, Victoria? Pues Yo no me acuerdo de eso, Ricardo Yo solo te vi poniéndote labial Y dije ¡Victoria! No más digo ¿Qué pasó? Me acaba de hablar Úrsula ¿A ti? ¿Para qué o qué? Que dice que Máximo está muy mal Que entró en una depresión Máximo, ¿cómo que? Este, digo No es como que a mí me importe Lo que le pase, ¿no? Es como que me importe Pero ¿Qué tiene? Según es porque te fue a regalar una rosa Y le dijiste que qué asco que se fuera Pues sí suena a algo que hubiera dicho yo Pero no sé en qué momento ¡DICARGO! Es que Me olvidó que estaba en tu cuerpo, Victoria Y pues sentí raro Háblale a Úrsula Dile que ya voy para allá Está bien Pero señorita ¿Qué va a pasar con la hija del ruso? Con ese alivio luego Ha de ser puro bla 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 Pero señorita Dicen que es muy peligrosa, ¿eh? ¿Estás diciendo que puede ser mejor que yo, Josué? ¿Es eso? No, no Para nada Ah, y se me olvidaba Tenemos otro problema ¿Y ahora qué, Evita? Aquí hay alguien que dice ser de nuestra familia Y que lo tengo que dejar pasar ¿De nuestra familia? ¿Pero quién? Eh, buenas tardes ¿Qué pasó con el multiverso? ¡Esto no tiene nuestra cara! ¿Tú quién eres? Soy el novio de tu mamá El papá de tu hermanita ¿Eh? ¡Aaah! 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 Continuará Vic, hoy llega tu tía Lissandra de Cuba Va a venir a comer Ay, no, mami Por favor, es que sí Yo no le entiendo nada de esa señora Siempre habla así como de Oye, qué chico compadre Goza, qué cosa más dale Compadre, ño Ay, mi amor De verdad de ella no habla así Aparte, ustedes tienen que aceptar Sus raíces de Cuba Tienen que adaptarse Sí, pero es que luego llega y dice Ño, con lo chiquitito que estaba Esa niña era candela Esa niña era candela Yo era cuando estoy de chiquitito así Victoria, tu tía no habla así Claro que sí habla así, mami Y no se le entiende nada Claro que no hablas Ya llegué Oye, tú sabes lo que es Que la guava me quería dejar en la esquina Y yo le compro Cuando me vas a dejar a mí en la esquina Tú tienes que dejar a mí Enfrente de la casa Que te pasa a ti, ño ¿Ves? Como diría ella No entendiste un pepino, ¿verdad? No Entonces dices que mi mami Te mandó a buscarme a la escuela Porque tuvo un accidente ¿Y tú de dónde conoces a mi mami? Ah, pues tu mami y yo Somos amigos de hace muchos años Por eso me mandó a buscarte Pero tranquila No te va a pasar nada No me puede pasar nada Porque yo ya estoy muerta Me mataron en la escuela Hace muchos años ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Regresa! Victoria, ¿dónde estabas? Tranquila, mami Intentaron secuestrarme Pero el señor no sabía Que tú no tienes amigos A ver ¿Por qué personaje me cambiarías? Conce que estoy enferma, ¿eh? Ok ¿Puedes hablar? ¿No salen de Dragon Ball? Estoy enferma, ¿eh? Estoy enferma Tengo gripa Por Vilma ¿Neta? ¿Vilma es gay para tu información? Sí Hola Vic, oye Vic, ¿qué te hiciste? ¿Qué cosa? Tú Ah, sí ¿A poco no me veo mala? Vic, mamá te va a regañar horrible No, no creo que me diga Oye, hija Victoria, ¿qué te hiciste en la cara? Nada, es que tuve una reunión Con unos clientes Como que de bajo mundo ahí Y quería verme mala ¿Se puede saber Quién te dio permiso Para hacerte eso? ¿Te preocupa más esto De las reunión? Qué mal ejemplo me das Victoria, que sea la última vez Que se te ocurre a ti Hacerte algo así en la ceja O en donde sea Y ni se te ocurra Aparecerte con un tatuaje Pues, es duro, mamá Es que yo no sé De dónde sacas todo este ejemplo ¿A quién le copias Todas esas cosas? Hola Oigan, ¿no han visto por ahí? Ah, no, pues ¿Qué? Se ve cool, ¿eh? Hola, mami ¿Qué tienes? Nada, mi amor Tengo un problema muy grande No puedo hablar ahora ¿Qué pasa, mami? ¿Qué tienes? Bueno, te voy a contar Bueno, pues vengo manejando Y paso un chavo Y pues le arrollé el pie Pero pues no era paso petonal Diciendo que él y yo nos conocemos Y que tenemos problemas Y que por eso lo intenté matar Y ahora me metió una demanda De muchísimo dinero Y como tiene poder Pues me va a ganar ¿Y ya tienen cita Para el día de la demanda? Sí, es el próximo miércoles Con una jueza que se llama Inés ¿Y segura que no lo hiciste a propósito? No te juzgo Yo lo haría Victoria, claro que no No, yo no conozco a ese hombre Aparte, si lo conociera Tú sabes que yo no sería capaz De hacer algo así Bueno, a ver, pásame tu teléfono ¿Bueno? ¿Qué hubo, Inés? ¿Cómo estás? Oye, te empiecemos sin verte, amiga Oye, pues ¿qué crees? Este es el teléfono de mi mamá Sí, es la señora La que quieren demandar Sí, un chamaco pedazos Lo que no sabe Dónde acaba de caer Bueno, ya te sabes El procedimiento, Inés No, que va a ser culpable Mi mamá tiene corazón de pollo No sería capaz de hacer algo así Ni padece, mi mamá Bueno, muchas gracias Nos vemos luego Adiós Listo, mami Él te va a pagar a ti ¿Cómo? O sea que ya no voy a tener Ningún problema No, ya, todo es resuelto Ay, mi amor Muchas gracias No, ¿cuál gracias? Venme a comprar chocolates Ándale Sí, ya voy Hola, vikingos Para grabar nuevos capítulos de la serie Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiarnos de ropa Y arreglar esto un poquito Y listo Ya me cambié de ropa Me peiné un poquito Y me puse muy poquito maquillaje Obviamente traigo filtro Mi cara no se ve así Con tan poquito maquillaje Pero ando muy cansada Como para ponerme a detallar Y vikingos Les muestro de una vez mi pancita Que ustedes siempre me preguntan ¿Cómo voy? Ya casi nace De hecho estuve de reposo unos días Por unos pequeños dolorcitos Por eso no había subido video Pero nada Vamos a empezar ya Con el primer personaje Hoy vamos a empezar con Antonella Porque su diálogo Es el más chiquitito De todo el capítulo Listo Y listo Ahora sí Vamos a empezar a grabar Y listo Ya acabamos con Antonella Fue un diálogo Muy muy pequeñito Entonces Casi no me costó Nada de trabajo Grabarlo Fue muy cortito Así que vamos Con la siguiente persona Que voy a ser yo Y ahora yo Para este capítulo Vic va a usar Otra ropa Porque Bueno No les puedo contar Pero Les tengo sorpresas Les tengo nuevas sorpresas En los siguientes capítulos Así que estén muy pendientes De todos los videitos Vamos a seguir grabando Y listo Ya hice también A Vita y a Victoria Así que ahora Vamos con la última persona Del día de hoy Lo dejamos para el final Porque Toca pintarle la barba Yo uso este Como crayoncito Que es para delinear Los ojos Pero Este Nada Lo dejo para el final Porque terminando De grabar a Aurelio Ya pues me baño Me quito el maquillaje Y quedamos todos Limpiecitos Así que vamos a Ponernos listos Para hacer Al apá Ya solo toca Quitarnos los aretes Dios Hoy me hice la barba Muy descuidada Y Tiene tiempo Que no me pongo Una camisa Mijo Y listo Siento que Aurelio Se ve muy raro Ok Ahí está Listo Vamos a hacer la parte De la pá Para terminar Con el video de hoy Que Espero que les guste mucho Lo voy a subir A las 6 Como siempre Y nada Vikingos Me da gusto Estar de vuelta Y Ha de ser muy raro Que me estén oyendo Hablar vestida de Aurelio Pero bueno Me da mucho gusto Estar de vuelta Y pues nada Seguir grabando Videitos para ustedes Perdón por la demora Todo fue Recomendación del doctor Que hiciera reposo Y así Pero bueno Ya estamos de regreso Y espero que disfruten mucho El capítulo de hoy Les mando un beso Y los amo mucho Oye hijo Te conseguí una cita Con la hija de una amiga Que está guapísima Pues gracias ma Pero no tengo ánimos De salir con nadie Mi amor Pero yo sé que quieres Desde que terminaste con Ana Yo sé que quieres salir A conocer gente nueva No Realmente no estoy de humor ma Ándale hijo Yo te conozco Y sé que quieres salir Ma En serio no ¿De dónde sacas Que quiero hacer eso? Hijo Porque yo sé Lo escribiste en tu diario Yo vi ¿Que hiciste qué? La traición hermano Nada Lo vi sin querer Ma ¿Leíste mi diario? Esa es mi privacidad ¿Qué te pasa? Hijo perdóname Fue sin querer Es que estaba abierto Y yo estaba limpiando tu cuarto Eres una mala madre De veras Escríbelo Ricardo Ah no No vaya a ser que te lo lea Hijo perdóname No fue mi intención Fue solo una miradita No ma No quiero que me hables Por favor vete Ay hijo Es que en serio sepas Y gracias Vic Gracias por defenderme Sí Es que en tu diario Dice que no te gusta Que te anden tus cosas Sí No me go ¡Victoria! Y sí ma Todos súper bonitos Las manos arriba Esto es un asalto Tírense al piso Ay por Dios Por favor No nos hagan nada Nada más me voy a tirar Porque estoy cansada Amigo Agarra todo lo que puedas Vamos vamos ¿Se puede saber Que son los gritos Que están Hola Victoria Victoria ¿Estás en tu casa? Por supuesto que es mi casa Si no porque estaría aquí Madre por favor Levántate Vita tú ahí Quédate Se ve que estás cansada Gracias mija Ahora ¿Se puede saber Que porcas madres Hacen robando en mi casa? No fue nuestra intención No fue nuestra intención Te lo juro Pues no parece Y meterse conmigo No es gran problema Pero venir a mi casa ¿Vas a meterse con mi familia? Uy no sabes Donde acabas de caer Por favor perdónanos la vida Hacemos lo que tú quieras Corre Gracias ¿Los vas a dejar ir Así como así? Si tranquila Vita Sé donde viven A por ellos A ver Vic ¿Estás lista para tu clase Para ser más amable? ¿Ser amable me va a llevar Al éxito? No Pero te hace ser mejor persona ¿Y de qué me sirve Ser mejor persona? Pues los demás te quieren Que los demás me quieran ¿Me va a llevar al éxito? No pero Si te doy algo Toma la clase Quiero dos chocolates Hecho A ver ¿Alguna vez has sido amable? Sí A ver Pon un ejemplo Ahora mismo estoy siendo amable Aceptando tu clase A cambio de chocolates Victoria Eso no es ser amable Pues es que ser amable No me da nada No me va a llevar al éxito Pues yo soy una persona amable Exacto Ay me rindo Si me vas a dar mis chocolates ¿Verdad? Buenos días ¿Se puede? Sí Adelante Gracias Necesito que me ayude Doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal Doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada quince días O sea tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien Bien ¿Fuma? Lo normal doctor Lo normal ¿Pero cómo lo normal señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajepilla de cigarros Cada quince días Tranqui Lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal doctor ¿Cuál normal señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte nada Bueno ¿Querés dejar de perder el tiempo? Tengo muchísima hambre ¿Sabés que yo también mi amor? ¿Pedimos algo? ¿Qué querés comer? Lo que sea Pero pedilo ya por favor No pero ¿Qué es lo que sea? Lo que se te dé la gana Pero pedilo ya Voy por una pizza ¿Otra vez pizza? Comimos ayer Tenés razón Pastas Mucha harina Asado Mucha carne Salchipapa Mucha salsa Ensalada No tiene salsa Una hamburguesa Eso engorda Ya estás gorda Tu vieja Lasaña Mucho queso Unas empanadas Muy barato Sushi Muy caro Atún ¿Qué soy un pez? Yo Mira ¿Sabes qué? Hacete el arroz Estás ahí freíte un huevo Y ya está No quiero comer en la casa Quiero comer en la calle Ok Voy a cambiarme Y salimos al lugar que quieras ¿Está bien? Vos elegís Ah ¿Qué me pongo? Lo que sea Listo ¿Vamos? ¿Otra vez el mismo suéter? Mozo Tráeme una más Para olvidarla Pero cuate ¿Ya vas como cinco cervezas Tomando tus odos? ¿Tienes un mes de casado ¿Y ya estás en problemas? Sí Me ha engañado ¿En cuatro semanas ¿Ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto los cuernos Lo que pasa es que No está tan bien como se ve Amigo Con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia Es 60, 90 ¿De viento? Sí, ya sé Ya sé Pero en la luna de miel Cuando estábamos en el departamento Se sacó la peluca Y la tiró al sofá Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones No, es que no eran extensiones Su cabeza pareció Un desodorante de bolita ¿Era calma? Sí Luego se quitó un ojo Y lo tiró al sofá ¿Es tuesta? Sí Luego se quitó la dentadura Y la tiró al sofá ¿Ya muevaba? Sí Se quitó un pecho Lo tiró al sofá Se destornilló un brazo Lo tiró al sofá Se destornilló la pierna La tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá Si estaba la mayor parte ahí No sé de qué te quejas Si educación física Es muy fácil A ver chicos Todos me hacen una corrida De acá a Brasil Vamos, vamos, vamos La materia de biología Es re fácil Para mañana Traer el hígado de una mosca Pero si estudiar psicología Es muy fácil Veo que ya están preparados Mañana me curan al guasón Ay, por favor Estudiar mecánica automotriz Es re fácil Para mañana Se traen un póster De ustedes en tanga Para colgarlo En un taller mecánico Hola gordita Segresas Extraño ¿Qué haces men? Escuchá Acabo de robar este celular Boludo Pero al parecer Ella anda con otro ¿Qué? Pedazo de corneta Aquí no me falta Ese respeto Tranquilo Tranquilo Que le disparé Porque intentó defenderla Ay, qué día sin ti Mibdaya Muchas gracias Pasa nada, brother Aquí la banda te respalda Estas son razones Por las cuales Mi pareja se enojó conmigo Porque me dormí Y no le atendí la llamada Está bien, mi amor Entiendo mi error Yo no tengo que dormir Yo tengo que estar 24-7 Para contestar tus llamadas Y estar para vos Por una cosa Que yo hice en el pasado Eso también es completamente Mi culpa, mi amor Yo debí haber nacido El día en que vos me conociste Así no tendría ningún pasado Con nadie Porque le dije gracias A la chica del McDonald's Bebé, tienes toda la razón Yo no tengo que andar Agradeciéndole a la gente Al único que tengo que Agradecerle es a Dios Por haberte puesto en mi camino Mi amor Y porque no le leí la mente Completamente concuerdo Con vos, mi amor Te pido mil disculpas Yo mañana Voy a los X-Men Y le pregunto A profesor Javier A ver cómo puedo leer tu mente Sin que vos me lo pidas Mirá, 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 mirá Hijo de Tres billetes de mil pesos Se encontró Tres billetes de mil pesos Del muy sortudo este No, vos sí que estás un sortudo Tres billetes de mil pesos Y yo cago uno de quinientos ¿Te cambio a uno? Pero olvidate Y ahora el muy idiota Le acaba de cambiar Uno de mil por uno de quinientos Acá tengo uno de cien Y voy a hacer que me los cambie Sí, te lo va a cambiar Ya vas a ver Ey, ¿qué haces cachete? Mirá Te cambio uno de cien Por ese de mil ¿Sí, obvio? ¿No te dije? El que le queda Se lo voy a cambiar yo ¿Qué haces, loquito? Mira, cámbiámese de mil Por este de veinte Que tengo acá No, nosotros los cambiamos Porque estaban repetidos Jefe Le solicito Que me aumente el salario Porque hay cuatro empresas Detrás de mí ¿Ok? ¿Cuáles? Traduce el agua El cable y el gas Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las ocho de la mañana Yo a las nueve de la mañana Yo a las nueve de la mañana Yo a las diez de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Vas a lavar el baño? Sí Y justo cuando no íbamos a Ay Ay Ay, se me sale, se me sale, se me sale Mami ¿Ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar Dentro de una hora No puede ser A ver Vamos a aprender al mismo tiempo Sí Dos por una Dos ¿Qué dijiste? Dos Dos ¡Dos por uno! Dos Vos Que estás en la universidad Está más grande Dos por uno Dos Ay, mi amor, disculpad Hola, princesa ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte A ver, muérete No, yo me refiero a Encima de feo o mentiroso Es que me gustas mucho ¿Mucho? Sí, mucho ¿Pero cuánto mucho? Lo que tardas en contestarme los mensajes Ay, ¿te gusta una bocha? Vení a ponerte la camisa para la pileta Mami, pero no a diente en camisa para pileta Vení a ponerte la camisa para la... Mami, pero no a diente Mami, pero no a diente en... No entras Ponete las ojotas que te vas a quemar Ponete las ojotas Te dije Vení que el sol te mata Toma, toma agua que hace mucho calor No quiero Toma Espera que seque el protector en la cara y luego te vas ¿Y cuánto hay que esperar? Hasta que baje el sol ¿Y cuánto es eso? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Terminé? No Primero la digestión Una eternidad más tarde ¿Mami? ¿Qué? ¿Ya me puedo meter? No Ya se hizo de noche y mañana arrancas el colegio ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje adresado con Super Tour? Además con ellos te vas a meter a la pile las veces que quieras Vas a tener la fiesta de la espuma Y sobre todo te vas a tirar de los toboganes de agua ¿Qué más que es? ¡Cres! ¡Cres! Mami Que no haces una pregunta y quiero que me contestes con toda la sinceridad del mundo ¿Yo soy adoptado? ¡Claro que no! ¿Vos te pensás que si fueras adoptado te elegiríamos a vos? A ver cómo ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué me estás picando la cebolla tan grande? Vas a hacer un guiso, Rubén ¿Cómo es eso que me empezaste a soferir el tomate, Rubén? Primero va la cebolla, que es más gruesa Tomate lo vas a derretir todo No me hiciste el arroz, no me hiciste el arroz ¿Qué momento vas a hacer el arroz y el arroz y el guiso? Yo tengo que estar al mismo tiempo para poder comerte Ojalá hace la carne, ¿no? No dejes ojalá hace la carne Sigue en la nevera, hijo mío ¿Dónde pensás que mi microondas es el sol que lo vas a matar? Así no puedo cocinar, loco ¿Así no podés cocinar, mi amor? Claro que no, mi amor, claro que no Estás con el tiquiti, 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 tiquiti No me dejas cocinar Ah, así te ponemos cuando yo estoy manejando ¡Cuidado el auto, frena! ¡Anda más despacio! ¡Cuidado el agujito, cuidado el nene! ¡Anda más despacio! ¡Tiquiti, tiquiti, tiquiti! ¡Arrraba, me tenés! Con ganas de cocinar Así que te pedí delivery Buenos días Venimos a hablar en la Biblia ¿Ha encontrado usted a Jesús? ¡Shh! ¡Decíle que no estoy! No Kiko, ¿qué pasó? Mate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada, mi primo Que no puede caminar y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada, recién acaba de nacer Pero la co... Y ahí se le cayeron todas las hojas Ah, y te cuento cuando se le mojó el cole Bye, Kiko, me estoy quedando sin batería ¿Sabes cuántas veces me quedé a dado de lenchufe para conversar contigo? Mañana me cuentas, bye ¡Ey! ¡Ya sé nada! Siempre me haces la misma pregunta, Kiko ¡Decime otra cosa! ¿Quién decidió tomar algo esta noche? Aca, maquillándome Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien ¿Por qué? Párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste Esa Que bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Angulo Bien pedo ¡Angulo! ¡Angulo! Tipo de personas leyendo en clase El que dé muy rápido Quise la volver a más Te volver a tener tres ¿Qué? ¿Me sacó de la moto? Bájame un cambio, bájame un cambio ¿Quién te gana? El que dé despacito Sí Sabes Que ya Llevo El que no sabe de él El Conjibuku Cachetes Tenés el libro al revés Ah El que habla muy bajito Y así fue como don José de San Martín independizó ¡Lee más fuerte! ¡Ya vieja pesada! El distraído Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa Así lo dijo su cirujano ¡Este no es el libro! Ah, perdón El que confunde las palabras Por eso que el carbón de tu padre ¡Dice carbón! Ah Por eso que el carbón de tu padre no prendía Y tu madre era la punta La siguiente palabra es punta No te vayas a confundir Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol Amor, amor Yo te voy a preguntar algo y vos me vas a responder con una sola palabra ¿Vale? Dale Ok ¿Algo tierno? Gatitos ¿Algo dulce? Chocolates ¿Algo sexy? A vecina ¡Ah, no, 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 mi amor, no, no, no! Era una sola palabra ¡Qué pelotudo! Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? ¡Ay, yo, profe, yo, yo, yo! Cachetes, te escucho ¡Ahí viene el canguro con una flor en el culo! ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera ¡Está bien, profesor! ¡Ahí viene el canguro con una flor en la pestaña! Porque si la trae en el culo, mi maestro me regaña ¡No! ¿Sos derecho o izquierdo? ¡Soy derecho! Pero algunas cosas las hago por la surta ¿Cómo qué? ¡Trascarme todo derecho! ¡Claudia! ¿Qué pasó? Haceme el favor y vení para acá ¿Voy? Sí, decime ¿Revisaste que los pisos estén limpios? Sí, el piso está limpio y yo ya lo revisé ¿Revisaste que el baño está impecable? El baño está en perfectas condiciones Eso te lo aseguro ¿Revisaste que los platos estén bien lavados? Los platos están muy bien lavados Y la cocina está muy limpia ¿Eso quiere decir que hice bien mi trabajo? ¡Claro que sí! Hiciste un buen trabajo Toma el control, mirá tu fútbol tranquilo ¡Gracias, mi amor! ¡Va sacando la pelota! ¡Va sacando la pelota! ¿Una cervecita? ¡Ya te vas a poner a tomar! ¡Vale, acu...! ¿Dónde está mi hija? Señor, ¿en qué momento lleva usted? ¡Aparte de borracho sordo, mi hija! ¡Ay, igualita! Son las dos para... ¡Quiero nieto! ¿No entendés o qué? Eso háblenlo con su hija Porque ella se los traga ¿Qué? Aparte de vieja sorda Mi hija, inservible ¿Dónde está mi hija? ¿Para qué la quiere? ¿Qué te importa, chismoso? Señora, no le pienso aguantar más insultos Váyase ¿Y quién me va a sacar, vos? No, yo no la voy a sacar ¡Cobarde! La va a sacar su hija ¡No me hagas reír, es mi hija! Yo la parí Y está acá, es mi casa Ah, no me creen Te apuesto mi pensión Ok, con permiso ¡Ay, amor! ¡Amor, auxilio! ¡Amor, auxilio! ¿Pero qué pasó acá? ¡Tu mamá me pegó en la cara! ¡Que yo lo pez y carado! ¡Es un mentiroso! ¡Se tiró solo! ¡Mamá, andate, por favor! ¡¿Qué le hice yo, señora?! ¡¿Qué le hice?! ¡Mamá, andate! ¿Pero a quién le vas a creer? ¡A él o a mí! ¡Yo no entiendo por qué me lastima! ¿Él o yo? ¡Mierda! Si seguís así me voy a quedar sin marido ¡Y yo sin nieto! ¡Dejad de regártelos! ¿Quién es el consentido de mamá? ¡El panadero! ¡Ojalá! ¡Y me lleve ¡El diablo! Amigos, hemos llegado al Metropolitan Lugar Donde a partir del 15 de julio Cachetes y su familia Les traerán a ustedes El mejor espectáculo de vacaciones de invierno ¡Vamos al teatro! ¡Vamos! Desde que dije que sí Llegamos al teatro, a la sala Donde Misión Cachetes se va a presentar Miren las sillas, amigos Ahí se van a sentar ustedes Ahí van a estar comiendo su pochoclo Mientras ven a Cachetes y a la familia ¡Baja, baja acá! Esto es algo que ustedes no ven ¿Qué pasa en patas o en bambalinas? Acá, miren, miren, miren ¿Reconocen este traje? El de la abuela Por acá ¿Qué encontramos acá? Pedas El del papá de Cachetes Pero aparte de haber trajes Hay personas que me van a vestir rapidísimo Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Negamos! ¡Qué tengo yo! Acá lo van a escuchar en vivo Y ellos ya están listos ¡Cachetes están listos! ¡Más que listos! ¡Muy bien! ¿Mamá están listas? Están listas, pero a mí no me apures ¿Dale? No, no, bueno, perdón ¿Papá, estás listo? Listo, toca yo Te espero para que veas en vivo Gran parte de mi carrera artística ¿Listo? No, hombre No me acuerdo Fecha Hoy ¿En qué batalla murciana Podríamos aparte? En la última El río nido Coge en que estado Líquido ¡No, Fe! Listo ¡Pá! ¿Qué quieres? ¡Pá! ¿Qué quieres? ¡Pá! ¿Qué quieres? Necesito que me lleves al hospital ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos No puedo ver ¡Ay, no puede ser! ¿Eh? ¡Otra vez te measte! ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño? ¡No, no, no! ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? No, 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 espera Lo que pasa es que En mis sueños un duende se me aparece Y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende Decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Cobarde Tenemos un nuevo mundo Que conquistar Me das asco Déjame solo Por favor Te escondes En las sombras Te escondes De quien eres En realidad No No puedes escapar De ti mismo Hola Disculpame ¿Te puedo invitar a salir? ¿Estás loca? Tengo novia Y la amo Flaco Vamos a cerrar la tienda Ah, sí, ahí voy Kiko ¿Qué pa? Voy a la clínica Ya vengo ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ah, ¿verdad que eres médico? Chao pa Mami ¿Puedes ir a la fiesta de mi amigo? No ¿Por qué no? Porque no Mami ¿Cómo haces la oveja? ¿La oveja? Ve Ve Adiós mami Pero adiós dije Eh, pará Ese es el boludo Que hace videos en tiktok ¿No? Bueno, pero ¿Eso no? Sí, sí Que hace esos videos de mierda Tipo, horribles Pero así tipo Ni te sale tampoco ¿De dónde eres? Yo sé De Córdoba ¿Pero eso qué te importa? Ay, ¿nunca vi una cordobesa Tan linda? Ay, ¿en serio? ¿Dije nunca eso tiktuk? Agárralo, agárralo Hola, gordo Cuando salgas del trabajo Porfa, cómprame pan ¿Dale? Ah, y me olvidaba Tu noviecita Gabriela Está acá conmigo Te manda saludos ¿Aló? ¿Quién es Gabriela? Nadie Solamente quería saber Si escuchaste mis mensajes Ah, porque precisamente Estoy con Gabriela Y pensé que nos habías visto ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? Acá en la panadería Al lado de casa ¿Qué? ¿Dónde estás? Ya estoy en la panadería ¿Vos dónde estás? Saliendo del trabajo, mi amor Pero ya que estás en la panadería Comprá el pan Andate a la casa Y dejá de estar jodiendo ¿Dale? Chao ¿Qué hijo de p... ¿Sabes qué? Si eres feliz Que Dios te bendiga, amigo ¿De verdad? Claro que no soy feliz Ningún hombre casado es feliz Lamento escucharlo O sea que vos no sos feliz ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir Ningún hombre casado es feliz Y vos no dijiste nada Pero mi amor ¿Qué tengo que decir? Yo no soy una película Si no dijiste nada Es porque pensás lo mismo, Rubén Pero Gordi ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro Recién querés cambiar la versión Y recién querés decir ¿Sos feliz, no? Pero Gordi Solo una peli No es un debate ¿Sabes qué? Yo no voy a ver Ni una película Gordi No te pongas así Mi amor Es una película Pero Gordi No te pongas así Mi amor Ay Gordo Vos por cualquier cosa Te enojas ¿Cualquier cosa Es verte salir De la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí Nos cortaron el agua Por no pagar ¿Con qué agua crees Que te bañaste? Encontraste comida En la cocina, ¿no? Sí ¿Cómo crees que cocines Si hoy no hubo dinero Para la comida? ¿Viste tu partida de fútbol, no? Sí ¿Con qué luz Si anoche nos cortaron la luz? Para, para ¿Quién te dio Para que pagues la luz Para que pagues el agua Y quién te dio Para la comida? El vecino, amor En cambio Deberías estar agradecido Y yo voy Y casi le pego ¿Viste? Vamos a hacer una tortita Así la llevamos Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha La puse yo Pero ya sé quién lo tiene Aló Amiga, yo tenía un vestido azul Acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay, baby Hacé memoria, por favor Era un azulito Medio larguito Sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? Ah, el que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex Con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos Y se fueron hasta el piso ¿Ese? Sí, ese ¿Lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa Sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije que no la tengo ¿Qué hago? ¿La fabrico? Ajá Qué casualidad Que hoy a la mañana Yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche No está Y que quede claro Que la única persona Que tiene la llave de mi departamento Sos vos ¿Vos sabes que yo siempre Cuando te agarro algo Te digo Amiga, lo agarré Esta vez No lo tengo Claro, la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa A la más estúpida, ¿no? Qué gracioso Chao Pero ella me dice la verdad Siempre Debe estar acá Debe estar acá Mira vos Hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo Gordo Amor ¿Vos qué pensás de la dieta? Ay, mi amor Vos sabes que yo no comparto Lo de la dieta Pero por acompañarte vos Para que no lo hagas solita Lo hago ¿Tenés hambre? Mucha Sí, yo también Bien Vamos por la chocotorta Que está en la nadera No, 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 mi amor Lo que vas a hacer Es apagarme esa serie Vamos a acostarnos Porque si no Uno piensa que tiene que comer Y que tiene hambre Y esas cosas No Joder ¿Ya se durmió? ¿Está rápido? Hey ¿Ya te dormiste? Hey 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 Rubén Bueno ya Rubén ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a comer Ay, pero Gordy ¿No dijiste que durmiéramos Para no pensar en comida? Sí, pero no me dio sueño Sigo teniendo hambre Y no quiero engordar sola Vamos Uy, mi amor La vaciosa Ahí veo Alguien que le pegue Contra el aria La pincha mal Revienta Melano La revolea Melano Toca Melano Herrera Papi Papi, 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 papi ¿Sabes qué día es hoy? Un jueves común y corriente ¿Por qué? Ah, no Que no te escuche mi mami, eh ¿Por qué? Es tu aniversario de boda ¿En serio? Sí No, mentira No, no, no Mira, cachetes ¿Cuánto querés por tu silencio? Pero no es lo que yo quiero, papi Es lo que mi mami quiere Yo quiero un celular Y mi mami un afrodes ¿Y por qué es tuyo más caro? ¿Y por qué te olvidaste? El iPhone 14 Si no puedes ser tierno, mamá Me confundí Listo, he comprado Voy por las flores Voy, voy, voy Cachetes Mami, ¿dónde va? Fa ¿Sabes qué día es hoy? No Segundo celular del día ¿Eso aniversario de boda, mami? ¿No lo sabías? No Ahora le digo a mi papá ¡Eh, eh, eh! Ya tengo su regalo, eh ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Devolverle el teléfono que te va a dar Y abajo un chaclazo por pedir cosas claras Mi mami cuando le mencionan a su ex Ah, mami A propósito ¿No sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? ¿A de hoy? No quiero saber nada de ese idiota Ok ¿Y no te preguntó sobre mí? No, nada Solo me preguntó que cómo estaba yo No creo que no te haya preguntado sobre mí Bueno, sí Me preguntó que cómo estabas tú ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Pero me está preguntando No le voy a hacer descorte Yo no quiero saber nada de él ¿Y qué más te dijo? No me preguntó nada más Por mí se puede morir Seguro que no te dijo nada más No, que no querías saber nada de él No, pero ahora vos no se te puede preguntar nada 500 pedazos Vamos a acabar ¡Pá! ¡Pá! No te lo voy a dar hasta que me digas qué te dijo de mí ¿Pán que habla? ¡Vende el pan que habla! ¿Cómo que pan que habla? ¡Pá! ¡Hey, muchacho! ¡Vende el pan que habla! ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla Aparte están calentitos Y salen 500 pesos A ver, dame uno Sí ¿Pán que habla? Hola ¿Pán? ¿Me escuchás? ¡Habla! ¡El pan que habla! ¡Muchacho! ¡Vení, vení! Ah, sos gracioso Este pan no habla Pero toca el pan y dígame cómo está Está duro Ahora tírenle un poco de agua ¿Y ahora cómo está? Hablando ¿Lo que le dije? El pan está hablando ¡Ah, pero sos un...! Hola, gente Les traemos una locura ¿Venga, me toca a mí? Sí, pero déjame empezar Pero apúrate Que la historia dura 15 segundos Pero van 7 y no digo nada Les traemos una locura ¡Ay, repite, repite lo mismo! Les traemos una locura Que sé que le... Decilo vos ¡Quítate! ¿Cómo está mi público hermoso? Nuestro público No es mi público Si a ti te pagan Y a mí me explotas Bueno ¡Gente! ¡Vengo a decirles Que me he encontrado en novado! Vení con los cachetes inflados Y un traje de marinería ¡Ah, ya cállate Que me desesperan! ¿Te desean pedir algo, señores? Ah, sí Eh, me traes, por favor Una costilla de cerdo Eh, dos churrascos Una porción de papas fritas Una porción de arroz con mariscos Y una ensalada césar Ah, y de postre Me traes un tiramisú Y por último un cafecito Ah, pero yo pago, eh Está bien ¿Qué dijiste? Está bien, que vos pagues Nomás tráeme el cafecito De perdón Trabajo siendo un café We ¿Más Darren? ¡Gracias! ¡Gracias! Vegetable